Nuestros deportistas paralímpicos se salen, y no solo por los éxitos deportivos, como el del campeón del mundo de lanzamiento de disco David Casinos, y es que el Comité Paralímpico Español ha lanzado la campaña con ese nombre en apoyo al equipo español que peleará por las medallas en Río de Janeiro, una campaña que llega de la mano de Liberty Seguros, que quiere formar el mayor club de fans jamás creado y que ha estado muy bien representado en la presentación. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha presidido la cita junto a su homólogo del Comité Paralímpico Español y el CEO de Liberty Seguros, en un acto conducido por Manu Carreño y protagonizado por estos deportistas que se salen y que se merecen todo nuestro apoyo. Yo creo que lo que hay que hacer es cosas como lo que está haciendo Liberty hoy, estar aquí, estar agradeciéndolo, reconociéndolo y conociéndolo. Esa es una palabra importante. Hace falta que la gente esté cerca, y en eso tenéis una gran tarea en los medios de comunicación, de estos deportistas. Estoy en una nube, conseguir una medalla de oro es algo que, bueno, que pasaba por mi cabeza, pero que lo quería hacer realidad, se ha hecho una realidad, y ahora lo que quiero hacer es compartirla con toda la gente, con la gente de Liberty, con todos los amigos de España, con toda la gente de Moncada y, bueno, con todos los amigos en general y de familia, es hora de disfrutarla.